Bueno, pues un saludo a todos y es un don de Dios el que podamos dar el segundo paso en la explicación de la oración que Jesús nos enseñó, la explicación del Padre Nuestro. Recordáis que la primera reflexión nos limitamos a esa expresión con la que se introduce el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y antes de entrar en la segunda reflexión en la que hoy desarrollamos el santificado sea tu nombre, voy a comenzar por enlazar con la charla anterior, por enlazarla. Porque el hecho de que la oración antes de empezar a pedir, porque hoy hablamos de la primera petición, de las siete peticiones, la primera es santificado sea tu nombre, es la primera petición. Pero me parece importantísimo que caigamos en cuenta de que la estructura de esta oración que Jesús nos enseña antes de empezar a pedir, lo primero con lo que nos habíamos encontrado, recordémoslo, es una expresión invocativa que le invoca a quién me dirijo. Así hemos comenzado la oración. Es clave recordar que lo primero que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a orar antes de qué voy a decir, ante quién estoy, con quién estoy hablando. Eso es lo primero. Tomar conciencia de la presencia de Dios. Sin eso, cualquier oración que hagamos no ha obtenido su objetivo. Es una oración errada. Lo más sustancial en lo que en realidad nos jugamos la calidad de una oración es en esto. Antes de ponerse a rezar, uno toma conciencia de que estoy en la presencia de Dios, que voy a hablar con él, que esto es un diálogo, no es un monólogo. Esto es sustancial y ahí nos jugamos la calidad de una oración. Algunos quizás hayáis hecho los cursillos, por ejemplo, en los talleres de oración de Ignacio Larrañaga. Y, por ejemplo, sé que él en sus catequesis suele subrayar al máximo este aspecto. Lo principal es caer en cuenta de que estoy en la presencia de Dios. Si no todo lo que estoy hablando, ¿de quién lo digo? Estoy hablando del espejo, me miro al espejo y digo cosas, eso no sirve para nada. Esto es muy importante. Antes de formular una primera petición, el Padre Nuestro nos puso una expresión vocativa, un vocativo que era caer en cuenta ante quien estoy. Padre Nuestro que estás en los cielos. En la versión de San Lucas, más breve, Padre, santificado sea tu nombre. Sustancial, es fundamental. Fijaros que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales diseña sus meditaciones, lo primero que hace es hacer como una oración introductoria en la que nos pone en presencia de Dios. De nuevo es lo mismo, el vocativo primero, antes de desarrollar su meditación. Lo primero es ante quién estoy. Que mis pensamientos y acciones se ordenen a ti, es lo que dice San Ignacio antes de desarrollar su meditación. Por lo tanto, no confundamos oración con monólogo. Una oración no es un monólogo. No confundir tampoco oración con cultivo de la interioridad, que también estos nuestros días con frecuencia lo confundimos, como si la oración fuese un cultivo de la interioridad en la que yo, como si el fin de la oración fuese el que yo me busque a mí mismo, busque mi paz y conecte con mi propia interioridad. Un momento, un momento. El fin de la oración no es conectar con mi interioridad. El fin de la oración es un diálogo, es el encuentro con el Padre. Por ejemplo, fijaros en las oraciones litúrgicas, que son para nosotros un modelo de oración. Comienza una oración litúrgica y el sacerdote comienza diciendo, oh Dios Padre Todopoderoso, oh Dios infinitamente misericordioso. Lo primero que hace la oración litúrgica, a imagen del Padre nuestro, es antes de empezar a pedir ante quién me dirijo, cómo lo invoco. Eso que hace la oración litúrgica es lo que hace el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo y entonces ya me he puesto en su dirección, me he puesto en su presencia, caigo en cuenta ante quién estoy y ahora comenzaremos a desarrollar la oración. Bien, por tanto, decía que es importante antes de desarrollar el santificado sea tu nombre, que conectemos con la expresión anterior, porque es básica, es ante quién estoy. Y me doy cuenta que voy a hablar movido por el Espíritu Santo, porque después de habernos puesto en presencia de Dios, esta es la primera de las siete peticiones, santificado sea tu nombre, buenos que crezcamos en conciencia de que no sólo se trata de repetir la oración que Cristo nos dijo, sino que esta esta petición que vamos a formular nace del espíritu filial que recibimos de Cristo. Cada vez que rezamos el Padre nuestro hay una acción especial del Espíritu Santo que es maestro de oración. Como dice Romanos 8, 26, nosotros no sabemos orar como nos conviene, el Espíritu acude en nuestra debilidad para que nosotros nos dirijamos a Dios como conviene, con las palabras adecuadas, con los sentimientos adecuados. El Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, es decir, que ponernos a rezar el Padre nuestro es tomar conciencia de ante quién estoy, con quién voy a dialogar y dejar que el Espíritu Santo me mueva, dejar que el Espíritu Santo en mí suscite los sentimientos filiales de Cristo para que esta oración esté bien realizada. Toma de conciencia de ante quién estoy y ser dóciles a la acción del Espíritu Santo para que en mis labios y en mi corazón nos ponga los sentimientos y las palabras adecuadas. Bien, ese es el prolegómeno de la oración. Ahora vamos a, comenzamos hoy con la primera de las peticiones, santificado sea tu nombre. Es importante que nos demos cuenta que hay un orden en las peticiones, hay un orden. El orden en el que están formuladas las siete peticiones no es indiferente. Curiosamente, como pasa con los mandamientos, por ejemplo, el hecho de que el primer mandamiento sea el que es, amarás a Dios sobre todas las cosas, no es indiferente, no, no, es importantísimo cuál es el primer mandamiento. Así también pasa con las siete peticiones del Padre nuestro, en la que la primera se dirige directamente a Dios y dice, santificado sea tu nombre, que es como si dijese, primero Dios, como el primer mandamiento de la ley de Dios. Primero Dios, santificado sea tu nombre. El catecismo romano decía, el Señor nos dejó señalado en el Padre nuestro el orden riguroso en el que debemos presentar nuestras peticiones. Esta es la primera. Primero Dios, santificado sea tu nombre. Cuando Dios ocupa el lugar central que debe de ocupar, el resto de las cosas se ordenan más fácilmente. Cuando Dios no ocupa el lugar que debe de ocupar, pues puede existir un desorden en nuestra oración delante de Dios. Y las tres primeras peticiones, de las siete, las tres primeras, son como las peticiones teologales. De las siete, las tres primeras son teologales. Y las otras cuatro nacen más bien de nuestra miseria que necesita invocar la misericordia de Dios. Danos el pan de cada día, perdónanos, líbranos del mal. Son las otras cuatro peticiones son las que nacen de nuestra miseria que pide la misericordia de Dios. Pero las tres primeras son teologales. Santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Santificado tu nombre, lo afirmamos en la fe. Venga tu reino, esperamos que nos colme de esperanza. Hágase tu voluntad, en la que ardemos por la caridad. Las tres primeras peticiones son teologales. Están como dirigidas a la fe, esperanza y caridad. Nos ponen ante Dios, ante su nombre, la primera. Ante su reino, la segunda. Ante su voluntad, la tercera. Estas tres súplicas, estas tres primeras súplicas, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, bueno, de alguna manera ya están realizadas, ya están realizadas, pero necesitan ser acogidas por nosotros. Cuando nosotros decimos, no, santificado sea tu nombre, a ver, eso ya está realizado, pero tiene que ser acogido por nosotros. Algo similar a lo que decimos, ¿no?, cuando explicamos la redención de Jesucristo. Que Cristo, decimos que desde el punto de vista objetivo, nos ha redimido. Estamos salvados por Cristo. Ya estamos salvados por Cristo. Ahora, tenemos que esforzarnos en acoger la salvación de Cristo, en hacerla nuestra, en abrirnos para poder acogerla. Pues algo pasa también en estas tres primeras peticiones del Padre nuestro. Ese santificado sea tu reino, tu nombre, perdón. Venga tu reino, hágase tu voluntad. A ver, va a ser que sí, pero es que yo necesito ser consciente y acogerlo, y hacerlo mío, y personalizarlo, y que sea un acto personal y libremente acogido por el hombre, ¿no? Por lo tanto, las tres primeras peticiones son teologales. Y especialmente la primera, santificado tu nombre, pues podríamos resumirla en esto. Primero Dios, Dios lo fundamental, la piedra fundamental sobre la que edificamos el resto de la casa, el resto de la oración del Padre nuestro. Bien, vamos a dividir la explicación de esta petición, santificado sea tu nombre, pues en estas tres expresiones. Primero, santificado. Segundo, sea. Y tercero, tu nombre. Santificado. A ver, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el término santificar no debe ser entendido en el sentido causativo, que yo al pedir esto voy a ser capaz de causar la santidad de Dios, obviamente eso no puede ser, sino que tiene que ser entendido en el sentido estimativo, que tú te des cuenta de la santidad de Dios, no que tú eres el que santifique, sino que tú abras los ojos a la santidad de Dios, ¿no? Sería absurdo pensar que nosotros vamos a santificar a Dios. Hay que entender la expresión, santificado sea tu nombre. Sería absurdo pensar eso, ¿eh? Si me permitís una anécdota, yo recuerdo que en Radio María, más de una vez yo he escuchado llamadas de los oyentes, etcétera, que les cuesta, a veces cuando uno medita en el Padre nuestro y entonces ve el inicio del Ave María, dice Dios te salve María, entran en crisis. Ahí va. ¿Qué significa esta expresión? Que Dios te salve María, que necesitas que Dios te salve. O sea, parece como, claro, si la expresión no se entiende en su sentido originario, parecería como si estuviésemos pidiendo misericordia para la Virgen. Obviamente no es eso lo que significa, ¿no? Pues algo parecido pasa aquí. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos entendiendo que en su sentido estimativo que yo tome conciencia de la santidad de Dios, ¿no? No en el sentido de que mi petición va a ser la que santifique a Dios. Algunos preguntan, ¿y por qué no se utilizan otros términos que no den lugar a equívocos? Y nosotros tenemos que decir, oye, nosotros no vamos a cambiar ninguna palabra en las que Jesús nos dejó el Padre nuestro. Nosotros tenemos que traducir el original sin inventarlo, ¿no? Y además tenemos que caer en cuenta de la dificultad que puede tener el traducir a un idioma moderno las expresiones pronunciadas por Jesús en arameo y que fueron recogidas en griego. Eso tiene su dificultad, ¿no? Pero nosotros somos fieles al original del Evangelio y sobre todo, sobre todo, la dificultad que pueda tener de entenderlo, tenemos que superarla recurriendo a la tradición y viendo cómo la tradición rezó el Padre nuestro y cómo entendió ese rezo del Padre nuestro. Así entenderemos correctamente esa expresión. En definitiva, santificado, sea tu nombre, no quiere decir que nosotros vayamos a hacerle santo a Dios, sino a reconocerlo. Es una petición de reconocimiento, que yo reconozca la santidad de Dios. Dios tiene la plenitud del ser. Obviamente esa plenitud del ser no va a ser aumentada, no puede ser aumentada, no puede ser perfeccionado. Dios no puede ser perfeccionado. Luego, santificado sea tu nombre, no quiere decir que Dios se perfeccione. Pedimos que sea más conocido. Pedimos que se difunda el conocimiento de Dios y sea acogido por todos los hombres. Que yo lo conozca más, que yo lo ame más, que mis hermanos lo conozcan más, que lo amen más, que su nombre, su reino, su voluntad sean amados y conocidos. Eso es lo que pedimos, ¿no? El mundo sería distinto si conociese a Dios. Es hermosa esa petición, ¿no? En realidad, a cada una de estas tres peticiones se les podría añadir la coletilla esa de así en la tierra como en el cielo. Esa coletilla que se añade, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pues se podría también decir de santificado sea tu nombre, así en la tierra como en el cielo, porque lo que hace falta es que en la tierra Dios sea conocido y amado como en el cielo lo es. O que venga aquí su reino como el cielo es el reino de Dios, ¿no? La segunda expresión, he dicho que la primera es la de santificado, ¿no? La segunda, la segunda expresión subraya con, bueno, perdón, he olvidado una cita de San Agustín que es muy pedagógica en la que lo resume todo. Dice, Esa es la forma en la que la tradición de la Iglesia ha entendido la expresión santificada. Santificado sea tu nombre, que Dios sea reconocido, que Dios sea amado. Pero fijémonos una cosa, con qué fuerza, con qué fuerza ese santificado sea, en la tradición de la Iglesia se ha puesto como sinónimo de glorificado sea. Para entender qué significa santificado sea, San Juan Crisóstomo dice que es sinónimo de glorificado sea Dios. Quizás desde esta perspectiva nos es más fácil entenderlo. Que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado. Y nos acordamos de Mateo 5, 16. Brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que nuestras obras glorifiquen a Dios. Que mis labios glorifiquen a Dios. Que mi vida sea un cántico de glorificación de Dios. Que quienes nos miren den gloria a Dios. En eso está todo dicho. Eso significa santificado sea tu nombre. En el fondo, como podéis observar, coincide plenamente con esa afirmación de San Ignacio de Loyola. El hombre ha sido creado para gloria de Dios. Que todo sea para gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Un pequeño excursus. El sentido cristológico de esta petición. Santificado sea tu nombre. Cristo es el glorificador del Padre. Cristo ha glorificado al Padre. Fijaros que en Juan 12, 27. Que es un episodio en el que Juan nos recuerda. Parece recordar la agonía de Getsemaní que no está relatada en San Juan. Dice. Ahora mi angustia está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Fijaros esto, ¿eh? Esto no suena. Padre, santificado sea tu nombre. Curiosamente, Jesús dice. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Es curioso. Jesús es el glorificador del Padre. Jesús ha dado gloria al Padre. Con su pasión, muerte y resurrección. Ha glorificado al Padre. Y él nos enseña a nosotros a ser glorificadores de Dios. A dar gloria a Dios. Como Cristo ha dado gloria al Padre, nosotros, unidos a Cristo, estamos llamados a dar gloria a Dios. A dar mucha gloria a Dios. Bien. Esta primera parte de la explicación ha querido un poco aproximarse a qué significa ese santificado. Que, como veis, significa que Dios sea glorificado. Que Dios sea amado. Que sea conocido. Pero vayamos a ese término que después dice, santificado sea, sea. Es una formulación de la petición que subraya la importancia de que eso que decimos nazca de un auténtico deseo del corazón del hombre que lo pide. O sea, ese santificado sea, es que sea así, lo deseo con todo el corazón. Es mi mayor deseo que Dios sea amado, que Dios sea conocido. Es decir, que rezar esta expresión es suscitar en nosotros el deseo de amar a Dios y de conocerlo más. Y de que Dios sea amado. Suscitar en nosotros el deseo de emplear mi vida para que Dios sea amado y conocido. Emplear mi vida para dar gloria a Dios. Uno le viene a la mente ese episodio de Jesús ante la Samaritana, ¿no? Que le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, serías tú el que se lo pedirías. Lo lógico es que brote de nosotros la petición. Que no tenga que ser Jesús el que venga detrás nuestro, sino que fuese la Samaritana la que fuese detrás de Jesús, diciéndole, dame de ese agua, ¿no? O sea, la oración del Padre nuestro quiere suscitar en nosotros hambre y sed de Dios. Porque quizás lo más grave que puede pasar a un hombre es que no tenga hambre y sed de Dios. Que seamos cautivados por la santidad de Dios y que queramos difundirla, que nos enamoremos de Dios. Y es un buen momento, una buena oportunidad para hacerse una reflexión cuando uno llega a este momento del Padre nuestro, ¿no? Y dice, ¿cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis deseos? ¿A dónde, cuando sueño, mis sueños, a dónde van, no? ¿A dónde van mis deseos? Mi deseo es que Dios sea amado, o mis deseos son banales. Es bueno que nosotros examinemos profundamente nuestros deseos. Los autores en la vida espiritual han solido decir que cuando, para examinar mi corazón, ¿dónde está puesto? ¿En dónde tiene mi corazón su centro de gravedad? ¿Dónde está el apego de mi corazón? Suele ser muy bueno observar a dónde va nuestra imaginación. Cuando nos distraemos, ¿a dónde va mi corazón? Y, bueno, pues puede ocurrir que mi corazón vaya siempre a los mismos temas. Y uno descubre mi corazón siempre se va al tema del dinero, el dinero, el dinero, pues porque tu corazón está en el dinero. O resulta que tus deseos, cuando estás un poco soñando despierto, en tus sueños, te vas siempre a tu protagonismo, a tu, bueno, pues porque en el fondo eres vanidoso y es tu vanidad la que en el fondo está haciéndose patente en tus deseos. De ser conocido, de ser estimado y valorado por los demás. ¿Cuáles son mis deseos? Creo que este es un momento de la oración en el que tenemos que pedirle a Dios que purifique mis deseos, que los purifique. que mi deseo, que mi deseo fundamental sea el conocer más a Dios y amarle más. santificado sea, y ese sea, ese sea que estamos desarrollando, me implica, me implica. Porque si yo digo que sea así, que Dios sea santificado, supone que ese sea santificado sea en mí, que mi santidad proclame la santidad de Dios. que es a través del testimonio de una vida santa como yo puedo glorificar a Dios. El plan de Dios es que Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Que Él ha querido que nuestra santidad proclame la gloria de Dios. que nuestro deseo de ser santos, que yo tenga ese santificado sea, quiere decir que yo sea verdaderamente santo, que me tome en serio ese objetivo de mi vida, que sea la meta de mi vida, que no sea un aspecto más de mi vida, sino que sea el aspecto central. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? La santidad. La santidad a través de la cual estamos llamados a glorificar a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios y al crearnos a su imagen y semejanza, el hombre irradiaba la gloria de Dios, pero al pecar quedamos privados de esa gloria y la redención nos ha mostrado la intimidad de Dios de su nombre para volver a restituir en nosotros la imagen del Creador, para que seamos santos. Y esta es la manera de que seamos glorificadores del Padre. Desear por encima de todo en este mundo la santidad, que sea el objetivo de nuestra vida. La gloria de Dios es la santidad del hombre. La gloria de Dios es la santidad del hombre. Santificado sea tu nombre, se traduce en que yo sea santo para gloria de Dios. Por cierto, me impresionó mucho en la misa de las bodas de oro de nuestro querido don Victoria, las bodas de oro episcopales, que en las palabras finales que él pronunció, dijo, ¿no? Dijo que él quería dar gracias porque Cristo había vencido en su miseria y en su pequeñez. Es una expresión potente esa, ¿eh? 50 años en los que él veía que Dios le había dado la perseverancia de mantener el deseo de ser un pastor conforme al corazón de Cristo. Y dijo él eso, doy gracias porque Cristo ha vencido, ha vencido en mi pequeñez y en mi miseria. Es decir, porque ha mantenido el intacto el deseo de la santidad, de querer ser santo, ¿no? Conforme al corazón de Cristo. Nuestro compromiso es mantener la esperanza de la santidad. El enemigo principal de nuestra vida quizás es el decir, bueno, eso de la santidad no es para mí. Yo con que, pues, con que no cometa males mayores me conformo, ¿no? Que es una especie de desesperanza, de desesperanza como que esa llamada que Cristo nos hace como que no... A nosotros se nos ha escapado ese tren, ¿no? Se nos ha escapado. Y esa sería no mantener la esperanza viva de la santidad es no tomarse en serio el rezo del Padre Nuestro. Que decimos, santificado sea tu nombre. Si tú no tienes esperanza en la santidad, no estás rezando bien el Padre Nuestro. Si rezas bien el Padre Nuestro, tendrás esperanza en la santidad. Porque la manera de santificar el nombre de Dios, de glorificarlo, será que Él quiera que su gloria se muestre en tu santidad. Lo que dijo don Vitorio, ¿no? Que Cristo ha vencido en mi miseria. La santidad es un milagro que está en nuestra mano. Es un milagro, ¿eh? Y está en nuestra mano porque Dios puede hacernos santos. Dios quiere hacernos santos. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Nos lo quiere ofrecer. Entonces, la clave está en que el hombre lo espere. ¿Lo espero de verdad? Santificado sea tu nombre. Que es como decir que yo sea santo para glorificar a Dios, ¿no? Qué gran responsabilidad, qué gran responsabilidad es esta. Fijémonos en este aspecto. Qué gran responsabilidad es esta. San Pedro Crisólogo, un padre de la Iglesia del siglo V, dice, porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal, el nombre de Dios es blasfemado. Según las palabras del apóstol, en nombre de Dios, por nuestra causa, es blasfemado entre las naciones. Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de Dios. Y el catacismo romano dice, no pocas veces, el divorcio de palabras y vida es causa de maldiciones y de blasfemias en quienes nos contemplan. son muchos los que juzgan de verdad, de verdad, de la verdad de la religión y de su autor por la vida de los cristianos. Y entonces, claro, podemos estar ensuciando el nombre de Dios por nuestra falta de tomarnos en serio la lucha por la santidad. Con lo cual, hay una relación muy estrecha de esta petición santificado sea tu nombre con el segundo mandamiento de la ley de Dios. No solo con el primero, también con el segundo, con ese que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, no se trata solo de blasfemar en el sentido estricto o popular del término, sino de servirse servirse del nombre de Dios para fines que no sean su mayor gloria. No ser santo, no ser santo es ensuciar el nombre de Dios. No ser santo es fallar al fin de nuestra vida, que es glorificar a Dios. Utilizar el nombre de Dios para otras cosas que no sea para su mayor gloria también es una forma de pecar contra el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Fijaros lo que dice en el libro Jesús de Nazaret, en Benedicto 16, dice, así debemos entender lo que significa la exigencia de santificar el nombre de Dios, ya que podemos abusar del nombre de Dios y con ello manchar a Dios mismo. Podemos apoderarnos del nombre de Dios para nuestros fines y desfigurar la imagen de Dios. Cuanto más entrega Él en nuestras manos, tanto más podemos oscurecer nosotros su luz. Cuanto más cercano sea, tanto más nuestro abuso puede hacerlo irreconocible. O sea, que es una gran responsabilidad la de rezar santificado sea tu nombre. Que yo no sea motivo de escándalo para nadie. Ojalá, Señor, a través del testimonio de mi vida algunos pueden acercarse a Ti y puedan glorificarte. Y te pido, Señor, que por mi antetestimonio, que por mi pecado, nadie se escandalice y se aleje de Ti. En el fondo, eso también está incluido en esta petición santificado sea tu nombre. Bien, hemos explicado la expresión santificado, hemos explicado la expresión ese sea que muestra todo el deseo, el deseo de santificación, de glorificar a Dios con nuestra vida. Pero nos falta entender la expresión tu nombre, santificado sea tu nombre. En la historia de la salvación, Dios ha revelado su nombre. Moisés, ante la zarza ardiendo, dice, escucha la expresión que dice yo soy el que soy, soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El nombre significa la intimidad, la posibilidad de dirigirse a alguien personalmente. Podemos aproximarnos a entender lo que significa conocer el nombre de Dios y que Dios conozca nuestro nombre en algunos pasajes evangélicos. Por ejemplo, la sorpresa que se lleva Zaqueo de que Jesús le conozca por su nombre. Zaqueo, bájate, yo te digo que hospedarme en tu casa. Zaqueo, ¿pero me conoce? ¿Pero cómo es posible que me conoce a mí? Claro, se quedaría Zaqueo sorprendido, ya no por la petición de que entro en tu casa, sino porque me conoce por mi nombre. O la sorpresa de Natanael, ¿de qué me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, Dios conoce mi nombre. Sí, sí, Dios me conoce personalmente. No es cuestión de que tenga muy buena memoria, no. El conocer el nombre de alguien es sobre todo signo de un amor personal, porque le amo personalmente y le conozco. No le amo abstractamente, de manera abstracta, ¿no? A veces tenemos un amor abstracto. Como decía Mafalda, ¿no? Decía Mafalda en uno de sus chistes, dice, yo amo la humanidad, lo que me fastidia es la gente, decía, ¿no? A veces tenemos un amor abstracto, A ver, aquí, todo lo que no sea un amor personal, ese amor personal pasa porque Dios conoce nuestro nombre, nos conoce personalmente, ¿no? Y nosotros estamos llamados a tener esa intimidad con el nombre de Dios. Un pequeño excursos. La importancia del nombre. Existe hoy en día una crisis de identidad muy grande en el nombre de nuestro tiempo, de nuestra cultura actual, ¿no? El hombre es un desconocido para sí mismo. A veces la pregunta es, ¿yo quién soy? ¿Qué pinto en esta vida? ¿no? Y entonces hay que decir que para que el hombre supere su crisis de identidad tiene que conocer a Dios para conocerse a sí mismo. Conociendo a Dios uno se conoce a sí mismo. Dice el catecismo, si nombramos a Dios como es debido, nos nombramos a nosotros mismos. Tú te conoces a ti mismo, tú eres capaz de responder a la pregunta de, ¿yo quién soy? Cuando conoces a Dios, ¿no? eres el creador, yo soy criatura, él es padre, yo soy hijo, él es salvador, yo soy salvado, hijo de misericordia, o sea, yo tomo conciencia de quién soy yo al conocer el nombre de Dios. Aquí hay dos citas para la eternidad, ¿no?, que os comparto. Una de Santa Teresa de Jesús que dice, a mi parecer jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Dios. Y te sientas a Teresa, tú nunca te conocerás, estarás siempre en crisis de identidad, ¿eh?, si no conoces a Dios. Y San Bernardo dice, el desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Si no conoces a Dios, tienes el riesgo de dar tumbos en la vida por tu falta de conciencia de tu propia identidad, ¿no?, y de tener desesperación en tu vida. Luego, fijaros, ¿no?, ese santificado sea tu nombre, ese tu nombre hace referencia a la intimidad que tenemos con Dios, a conocer a Dios en su intimidad, como Él me conoce a mí íntimamente, como Él conoce mi nombre desde siempre, antes que yo naciese, antes que yo fuese concebido, Él me conocía. Yo he existido en el corazón de Dios desde toda la eternidad, ¿no? Yo estoy llamado a tener la misma intimidad con Dios, la misma intimidad, y desde esa intimidad con Dios, conocerme a mí mismo, descubrir lo que Dios ha hecho en mí, descubrir esa obra maravillosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? El conocimiento de Dios funda nuestra autoestima, funda nuestra autoestima. Fijaros también, ¿no?, que forma parte del núcleo de la oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan que dice, he manifestado tu nombre a los que me distes en este mundo. Jesús nos ha manifestado el nombre de Yahvé. Le ha llamado Abá y nos lo ha manifestado. Dice, he manifestado tu nombre, Jesús le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los que me distes de en medio del mundo. Impresionante esta expresión que ayuda mucho a entender el Padre nuestro. Cuando en la oración sacerdotal Jesús le decía al Padre esto, pues estaría como diciendo, les he enseñado al Padre nuestro, he manifestado tu nombre a los que me distes. Además, yo creo que ese nombre manifestado no solo es el nombre de Abá, también es el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús completa la revelación del nombre del Padre. Jesús es salvador, el término Jesús significa la salvación y Abá, lo que el Padre hace es salvarnos, ese santísimo nombre de Jesús que celebramos el 3 de enero, creo que forma parte de la revelación del nombre de Dios. Nosotros hablamos del nombre de Dios es Yahvé, el nombre de Dios es Abá, también el nombre de Dios lo conocemos en Jesús, que es el revelador del Padre. Por tanto, esta es la primera petición, santificado sea tu nombre. Me atrevería a decir que la la oración del Padre nuestro en esta primera petición nos está subrayando la vocación que tenemos a la alabanza y a la adoración. Al orar santificado sea tu nombre nos ejercitamos en esa adoración eterna que vamos a tener en el cielo que es alabar y adorar a Dios. El cielo será una eterna alabanza y adoración de Dios. Fijaros que Apocalipsis 4.8 dice día y noche cantan sin pausa santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Os recuerdo que estamos comentando santificado sea tu nombre. Fijaros, este es el coro de la alabanza del cielo. Día y noche sin pausa cantan santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y adición de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran al que está sentado en el trono y repiten esa expresión. En el cielo se está continuamente alabando y adorando a Dios. En este el santificado sea tu nombre, te denme esta expresión, nos prepara para el cielo, nos prepara para la alabanza y la adoración del cielo. Por eso tiene una gran importancia en esta vida ejercitarnos en la oración de alabanza y de adoración. Dios es infinitamente bueno, todopoderoso, misericordioso, más allá de lo que podemos imaginar, alabémosle, adorémosle, enamorémonos de Dios. Las alabanzas a Dios estarán que estén en mi mente, en mi corazón, en mis labios, ¿no? Que mi vida sea un cántico de alabanza y eso será lo que me lleve a tomarme en serio la lucha contra el pecado. Y por cierto, en el oficio de lecturas de hoy, esta mañana cuando lo rezaba he dicho, mira tú, si hoy me toca dar a mí la charla del Padre Nuestro. Y justo aquí sale hoy San Agustín en una de las cartas a prueba en la que San Agustín dice en esta carta, voy a leer de unos párrafos, cómo los salmos en los que se alaba a Dios, en los que se dirige a Dios en el fondo dice, si todo lo que está en los salmos está en el Padre Nuestro. Hace una especie de comparación San Agustín entre expresiones sálmicas y dice, si esto es el Padre Nuestro. Entonces, fijaros, dice, quien dice, por ejemplo, dice el salmo, como mostraste tu santidad a las naciones, muéstranos así tu gloria y saca veraces a tus profetas, ¿qué otra cosa dice sino santificados y a tu nombre? Y va a otro salmo y dice, quien dice, dice el salmo, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu nombre y nos salve, dice San Agustín, que otra cosa dice sino venga a nosotros tu reino. ¿Quién dice, y cita otro salmo, asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine, que otra cosa dice sino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? ¿Quién dice no des riqueza ni pobreza? ¿Qué otra cosa está diciendo sino el pan nuestro de cada día danosle hoy? ¿Quién dice, Señor, tenle en cuenta David todos sus afanes? ¿O bien, Señor, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, si he causado daño a mi amigo? ¿Qué otra cosa está diciendo sino perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Quién dice con el salmo, líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores? ¿Qué otra cosa está diciendo sino líbranos del mal? Es curioso, ¿eh? Porque entonces, digamos, San Agustín, que es un enamorado de los salmos, porque son una escuela de alabanza, y de alabanza Dios dice, pero ¿te das cuenta que lo que los salmos dicen está resumido perfectamente en el Padre nuestro? ¿Te das cuenta? Bueno, por eso yo, de esta primera petición, santificado sea tu nombre, sacaría la conclusión de que en nuestra vida tenemos que profundizar en la oración de alabanza y de adoración. Creo que es la mejor manera de asegurar que recemos bien el Padre nuestro en su primera de las peticiones. Que en nuestra vida seamos más, que tomemos más conciencia de la necesidad de alabar a Dios, de adorarle, de glorificarle. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué infinitamente misericordioso! ¿Cuál es la santidad de Dios, no? Que yo sienta la necesidad de expresarlo, de alabarle, bendecirle, glorificarle. Esa será la manera de rezar bien la primera petición del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. que mi deseo sea que Dios sea amado, sea conocido. Que también el compromiso de mi vida de ser santo y de no dejar de serlo y el no desesperar nunca, el mantener viva la esperanza de la santidad sea mi manera de glorificar a Dios, no sólo con los labios, sino con mi vida, claro. Que el conjunto de mi vida glorifique a Dios y quiera glorificarlo. Y por último, pues concluyo refiriéndome a María también porque es modelo de alabanza y de glorificación de Dios. No olvidemos que María rezaría el Padre nuestro estando con los apóstoles, obviamente. María reza el Padre nuestro con los apóstoles, junto con los apóstoles, con la primera comunidad cristiana. Reza el Padre nuestro, vaya que sí, claro, reza el Padre nuestro. Ella que en el Magnificat había rezado porque ha hecho en mí maravillas, santo es su nombre. María dice en el Magnificat, santo es su nombre, santificado sea tu nombre. Fijaros bien, María en el Magnificat está rezando, santificado sea su nombre. Dice, porque ha hecho en mí maravillas, santo es su nombre. nada glorifica tanto el nombre del Padre como la santidad de María, como el sí de María. Es maravilloso, ¿no? Descubrir a María rezando el Padre nuestro y siendo la criatura que mejor lo ha rezado, que mayor gloria ha dado al Padre, la criatura que más ha glorificado su nombre. Vamos a pedirle a ella que en este momento podamos concluir esta segunda reflexión que hemos hecho del Padre nuestro orando todos juntos con la oración que Cristo nos enseñó. Nos ponemos de pie y la rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Muy bien, pues un saludo a todos. Amén.